Jesús Gerardo Chávez Olivares, de 21 años de edad, conocido en el barrio del Traque como el Compachuy, quedó detenido en celdas preventivas de barandilla tras ser señalado por un vecino como responsable del robo de un auto estéreo y daños al vehículo en que estaba instalado. Al filo de las 12 del mediodía del 26 de abril, se presentó el reporte de un robo en un automóvil estacionado en calle 2, avenida Espinosa. La propietaria del auto, María Durazo, señaló que durante la noche el vehículo, una vagoneta de la marca Jeep de color verde, fue objeto de daños, así como se le desprendió de forma violenta un auto estéreo de la marca Sony, color negro, señalando como presunto responsable al hoy detenido. Agentes de la policía municipal realizaron recorridos por el área, logrando localizar al sospechoso en la calle 1, avenida Jesús García, donde el sujeto intentó darse a la fuga al ver a las unidades. Al revisarlo corporalmente, le fueron encontrados un auto estéreo de la marca Sony negro, un auto estéreo de la marca JBC, color gris, y un motor para cooler, marca General Electric, color negro, así como una bomba de agua para cooler azul de la marca PUM. Al ser cuestionado el sujeto, señaló que los objetos eran productos de robos cometidos a viviendas cercanas de la propiedad de Francisco Javier Sochi, un auto estéreo de la marca JBC, color verde, y Miguel Ríos, el motor y la bomba de agua para cooler, que también durante la noche habían sido robados. Carlos Remorales, para Apsom, TV Noticias.